Y las llamadas hechas por extorsionadores han aumentado en nuestro país. Ante ello, el especialista en seguridad ciudadana César Ortiz Anderson recomienda estar siempre alertas. Veamos. Como dicen algunos políticos, vamos a recargar a la delincuencia no se puede. Lo que podemos es reducir tasas de crimen, tasas de delito, frecuencia y número de delitos. Pero está la actitud también del ciudadano. Pese a las continuas recomendaciones sobre las extorsiones a través de las llamadas telefónicas, los ciudadanos han olvidado conservar una actitud de alerta permanente. Para el especialista en seguridad ciudadana César Ortiz Anderson, las familias deben permanecer organizadas ante cualquier acto delincuencial. Hay mucha gente que hasta ahora, son casi seis años consecutivos, que esta modalidad viene operando en todo el país. Y hay gente que todavía da información. Entonces no debemos ningún tipo de información. El sistema de comunicación interno que debe manejar cada uno de los miembros de una familia consiste en un código de respuesta que solo conocen los miembros del grupo familiar. Cuando este código es conocido por alguien más, es momento de preocuparse. Bueno, lo primero es que uno tiene que tener como familia un código, un código familiar frente a una llamada extorsiva. Digamos que ahorita en este momento uno recibe una llamada extorsiva y tiene que decir, por favor, denme el código de seguridad. En un gran porcentaje el delincuente le va a colgar y no vuelve a llamar porque sabe que esa familia está preparada. Por otro lado, el especialista reveló que el incremento de este tipo de extorsiones se debe a que los principales cabecillas de estas mafias están albergados al interior de los penales, mientras que sus integrantes aún continúan pululando por las calles de Lima. Invocó a las autoridades gubernamentales que se cumpla con la instauración de los bloqueadores respectivos al interior de los penales en un corto plazo. Va a demorar todavía, yo creo, unos cuantos días o semanas más, pero es importante poner bloqueadores a todos los penales del país y no solamente bloqueadores, hay otros protocolos como cámaras que protejan las 24 de estos bloqueadores para ver si los manipulan. Finalmente pidió a las familias peruanas no dejar de estar alertas.